¡Hola! ¡Buen día, Isa! ¡Bien! ¿Está frío, no? Ah, tengo las manos, los deditos no los siento. Está bravo el frío, sí. Estamos saliendo del carrión de los fondes. Saliendo y vamos a caminar poquito. ¿Poquito? Y no eran 20 kilómetros. 23 en todo caso. Bueno, 23 kilómetros. ¡Ay, poquito! Estamos llegando al primer pueblito del día de hoy. Calzadilla de la Cueza. De la Cueza, el único intermedio, después de 17 kilómetros, bueno, los que ya hicieron se acordarán, recto, llano. Sí, un poco por la carretera. Al principio va por el lado de la carretera y después ya nos metimos por estos caminos de campo. Está muy lindo el día de vuelta con el solcito. Hace calor, sí, ya. Sí. Y vamos a explorar un poco el pueblito, de pasada. Ya estamos llegando a Ledigos, el pueblo que tiene hoy abierto un albergue. Y bueno, caminamos 23 kilómetros. Muy sencillo hoy. Muy sencillo. Vamos a ver qué nos depara. Después acá abajo podemos ir a ver esa, creo que es una iglesia, ¿no? Tiene pinta. Que se ve ahí. Vimos un conejito, le podemos contar. Ay, sí, vimos un conejito, no lo filmábamos, pero tampoco nos dio mucha chance. Se nos escabulló. Se nos escabulló, pero después terminamos viendo que tenía la colita, el pompón blanco y nos dio mucha ternura. ¿Qué hay acá adentro, a ver? Hay basura, pero podríamos haber puesto la carpa. Sí, no hay nada acá. Está todo roto. Está medio fantasma el pueblo este. Sí, solo está el albergue abierto en el que estamos ahora. Está muy lindo, ahora después se los mostramos por dentro. Sí, está lindo. No es un albergue de peregrinos o voluntarios ni nada de esto. Es como un hotel, digamos, un hostel. Ahí va. Pero está bien. Lo que sí no vamos a comer ahí, porque, ¿verdad, Marce? Sí, un poquito caro. Y el menú, el peregrino no es, es como el menú, sí, ¿cuánto? 14,50 euros. 14,50 euros. Sin vino. Sí, entrada, plato principal y postre. Y en realidad para los precios europeos no es que sea caro, pero se puede comer por menos en el Camino de Santiago. Así que vamos a recurrir a nuestra bolsa de comida, que tenemos alguna cosita ahí, nos rebuscaremos. Y la grafita. Ah, sí, acá les cocinamos donde venga, sí, sí. Eso, da lo por hecho. Bueno, seguimos por acá que, no sé, muy rural esto. Me llaman la atención las casas con paredes de barro. Ah, ya nos contarán nuestros asistentes ahí al firme. Luis, Susana, ahí con tremendos aportes. Muchas gracias. Ah, sí, sí. Ahí se pusieron las pilas. Sí, ahí va. Claro, gracias. Nos están enseñando. Mientras vamos andando, nos enseñan. Ah, y tratamos de ir a la iglesia. Y como siempre está cerrada. Así que ahora de lejito se la mostraremos nomás. Venimos bajando de ahí. Acá lo que les decíamos, muchas paredes son como de barro. No habíamos visto esto hasta ahora. Ah, y está lleno de gatos. Ahí anda Isa persiguiendo a uno. Se me cruzó uno negro. Ay, gato encerrado. A noche y veinte de la mañana. Bajo cero debe estar la certera de altura. Bajo cero, seguro, sí. Está fresquito lo que es esperanzador. Es que, como ven en el cielo, no hay una nube todo celeste. Así que cuando salga el sol, que le cuesta un poco salir en esta época todavía, va a calentar. Sí, estamos saliendo de Lerigos. Nos quedamos en el hostel La Morena. No era un albergue voluntario, pero nos vino a un hostel. Nos quedamos con James. Ahí va, sí. Y bueno, ahora vamos a pasar por varios pueblos. Nuestro destino final es en Bercianos. Del camino o algo así. En Bercianos. Exacto. Lo puedo pasar porque en un super estado medio flojo de comida. Sí. Estaba medio cara y la comida y comimos lo que teníamos. Así, eso nomás. Bueno, una cosa que no me gustó es que indignante de ese lugar para mí me hizo asperó. Ay, sí. Es que, a ver qué cruzamos acá. Es que las luces del lugar se apagaban cada ocho minutos y tenías que levantarla a tocar el botoncito. Ay, sí. Y claro, venís en verano y de oscurecer a las once de la noche, ni usás la luz, pero ahora en invierno... Bueno, estás cocinando, no había... Sí, no había cocina, pero a nosotros eso no nos frena de cocinar. Tenemos la cocinilla y... Y bueno, estás calentando agua, pararte, prender la luz, era como... Y lo mismo para bañarte también y para ir al baño duraban ocho minutos. Bueno, está, y para bañarte, por ejemplo, es de esas que... Que está, por un lado está bien, que tenés que tocar la perilla y te tira agua. La empujás. Empujás y después la tenés que tocar de vuelta, claro, pero... Que dure uno o dos minutos. Esta duraba veinte segundos, entonces... En vez de disfrutar tu baño, estabas pendiente de que no se te corte el chorro. Sí, sí, sí. Así que, bueno, no estuvo tan bueno el lugar, de los peorcitos que hemos estado. Sí. Por esas cosas nomás. Bueno, seguimos. Ayer vimos un corejito, como habíamos dicho, a ver si vemos algo más... Un jabalí o algo, estaría bueno ver. Ay, sí. Más difícil igual. Un ciervito. Sí, un ciervito. Miren allá los venaditos corriendo. ¿Son venados? Yo no veo nada. Sí, son chiquitos. Allá se fueron. Los vio Isa. No ve nada, pero los vio ella. No, sí, yo empecé a ver algo y yo te avisé, porque yo dije, deben ser perros. Porque estaban despacito caminando. Después dije, caballos. Después dije, ay no. No, les voy a preguntar a Marce. Sí, son unos ciervitos, pero más chiquitos, creo, de los Estados Unidos. Ay, ojalá veamos más. Sí, bien, bien. Bien, y acá con el paisaje también, de fondo allá, si no sé si se ven las montañas. Acabamos de salir de Morantinos y estamos yendo a San Nicolás del Camino o algo así. Sí, no sé, vos sos la guía, yo te sigo nomás. Bueno, seguimos. El mejor día que nos tocó hasta ahora. Sí, menos nubes, nunca habías sido tan limpio desde que estuve en España. Bueno, eres Alfonso el Bravo, rey de León y Castilla y Galicia. Estás leyendo, me parece. ¿Eh? Estás leyendo, me parece. Y este es Bernardo de, no sé, fue Abad de Sahún y arzobispo de Toledo. Bueno, ahí está, ilustre el Zen. Nos queda poquito para el pueblo, donde vamos a comprar comida. Sí, un pueblo grande, ¿no? Sahún. Sí, parece que sí. Creo que el nombre es la abreviatura de algo. No me acuerdo exactamente qué aras las averiguo, pero es como una abreviatura de San Algo. San Facún o algo así, no sé. Bueno. Te los averiguo. En serio, Santi, de verdad, te lo averiguo. Bien. Esa, yo no dije nada. Ay, no. Ay, mirá, Marce, aquí tiene botas. Ah, esa está mejor. Como nos contó Susana y llevan agua. A mí eso no me da. Sí, me ha ido chicuelo, ¿no? Yo no puedo. Ponme esa copita agua. Acá estamos cerca, llegando a Bercianos del Real Camino, el pueblo donde vamos a dormir, en el albergue de Santa Clara. Y estamos viendo estas plantaciones de maíz, ¿no, Marce? Sí, eso parece. Eso parece que Marce vio choclos, no, sin, a ver si vemos alguno, sin cosechar, ¿no? No, alguno, sí. Ah. A ver, sos vos el ingeniero agrónomo, agarro yo. Ahí, 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 por todos lados. Ah, sí, ahí veo. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó que los dejaron? Ay, por ahí. Están muchísimos sin cosechar. Seguimos disfrutando el día hermoso que nos tocó. Allá va James. Siempre estuvimos caminando, no al lado, al lado, pero cerca de la carretera. Pero por suerte no molesta nada porque no pasan casi autos. Y ya estamos llegando. Llegamos a Berciarios del Real Camino. Por ahí está nuestro albergue. Santa Clara. Estamos mirando con atención otra vez las casas hechas de barro. Todo hecho de barro hasta los bloques esos. Bueno, estamos con James, que nos estaba explicando. También. Y damos una vueltita por acá. Por acá. Sí, creo que el porto es muy bonito. Porto. El arte es de la ciudad De la ciudad, sí De la gran ciudad La plazita acá Hola Bueno, acá James nos está contando de este nido Que seguramente sea del albatros Un ave Me acuerdo una vez en el liceo me enseñaron un poema del albatros No me acuerdo de quién De Baudelaire, creo No sé Creo que era el albatros Nos tiró fruta él No, no le tiré fruta No, vos y él, los dos Para mí que es un hornero gigante No, no le tiré fruta No, no le tiré fruta